¿Qué estás haciendo? Es como que ¿qué estoy haciendo? Me dijeron que le tomaron la foto a la pantalla del celular. Se le lo crea uno bobo. Vamos a ver cómo hacer una captura de pantalla con tu celular y también cómo puedes hacer una captura de pantalla mucho más larga de lo normal. Primero debes instalar la aplicación que te voy a dejar en la descripción del video. Después de instalarla, abres la aplicación y presiona sobre este botón más. Selecciona la opción tomar una nueva captura de pantalla. Luego vas a ver este símbolo más en el centro de la parte inferior del celular. Y ya con esto puedes abrir cualquier aplicación en la que quieras hacer la captura de pantalla. Entonces simplemente presiona este símbolo más y con eso haces una captura de pantalla. Ahora para hacer la captura de pantalla mucho más larga te vas desplazando por la aplicación que quieras y vas presionando este símbolo de más cuantas veces necesites. Y si te das cuenta se va creando en este lado una visualización de la captura de pantalla como te va quedando. Entre más veces presiones este símbolo de más, si te das cuenta se va haciendo más larga la captura de pantalla. Podríamos por ejemplo capturar toda una conversación de WhatsApp en una sola captura de pantalla. Si llegas a equivocarte puedes presionar este símbolo que elimina la última captura que realizaste con el símbolo más. Ya te voy a mostrar cómo puedes compartir esas capturas de pantalla donde quieras. Una vez finalizas presiona este símbolo de palomita o de chulo y la aplicación termina el proceso y guarda la captura de pantalla que acabas de realizar. Luego debes ir a la aplicación que instalamos para hacer las tomas de pantalla y puedes ver las capturas que has realizado y además puedes visualizar cómo te quedaron. Si seleccionas estos tres punticos que te aparecen a este lado puedes compartir donde quieras esa captura de pantalla como por ejemplo en este caso lo voy a hacer en WhatsApp. ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!